Si te gusta maquillarte y cuidar a los animales, este video te interesa. Hola habitantes de internet, espero que estén bien. Si te gusta cuidar y proteger a los animales, pero también te gusta comprar y usar maquillaje, hoy te hablaré de 5 marcas de maquillaje que no realizan pruebas en animales. Número 1. Urban Decay, una marca de cosméticos que inició en los años 90, cuando el rojo, el rosa y el beige esclavizaban el mercado de la belleza, innovando con nuevos tonos como Rust, Smog, Acid Rain y Oil Slick. Esta marca de cosméticos en la actualidad ofrece una gran variedad de cosméticos, como son sombras, labiales, polvos, entre muchos más productos, caracterizándose siempre por sus colores vibrantes. Siempre a la vanguardia, pero no solo sus productos caracterizan a esta marca, sino también se debe a que esta es una marca libre de crueldad animal. Así que sus productos no se prueban en animales, por lo que esta marca está certificada por PETA. Número 2. Otra marca de cosméticos 100% libre de crueldad animal es Ice Lips Face, mejor conocida como Elf Cosmetics, una empresa creada en junio en el año 2004. Sabías que al inicio esta empresa solo contaba con 13 productos, pero actualmente cuenta con más de 300 productos, que incluyen productos para el baño, lápices labiales, sombras, polvos, rímel, esmaltes para uñas, entre muchos otros productos. Esta marca de cosméticos tiene productos muy económicos y otros no tanto. Número 3. Una empresa creada en 1996 que también es libre de crueldad animal es Smashbox Cosmetics. Esta marca se distingue por tener productos para uso profesional. En la actualidad estos productos están al alcance de todos los consumidores. Esta marca cuenta con rubores, sombras, labiales, entre muchos más. Número 4. Tarte. Una marca de cosméticos que no realiza pruebas en animales, por lo que es libre de crueldad animal. Esta marca de cosméticos fue creada en 1999. ¿Sabías que sus productos son libres de parávenos? Esta marca de cosméticos cuenta con una gran variedad de productos, como son bases de maquillajes, rubores, labiales, sombras, entre muchos más. Número 5. Too Faced. Una marca creada en los años 90 que se ha caracterizado por ser 100% libre de crueldad animal y por ofrecer una gran variedad de productos, como son máscaras de pestañas, rubores, polvos, sombras, labiales, entre muchos productos más. Los cuales son de excelente calidad sin olvidar sus hermosos empaques. Así que si estás pensando en comprar maquillaje, tú eliges tu mejor opción, por lo que estos fueron 5 marcas de maquillaje que no realizan pruebas en animales. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y recuerda, solo diviértete, sonríe y sigue pintándote los labios. Por Diane Kitt. ¡Gracias por ver el video!